El rodaje, el rodaje ha sido muy divertido, ha estado bien con los compañeros, con... Y anécdotas hay una falta, ¿no? Sí, para mí el rodaje ha sido muy intenso, ha sido un poco de todo. Ha habido un poco de un cúmulo de emociones y sensaciones, hay... Y anécdotas, pues, sí que... Sí que... Alguna que otra hay. De rodaje yo no recuerdo tantas, en particular, pero sí que hay... Con él en particular creo que no tenemos, así que... Que no hay toda la risa flora y tal. En Tetuán, en Tetuán cuando estábamos todos preparados, estábamos en Tetuán, íbamos a hacer una cena y claro, y tenían que aprovechar unas horas de show, de iluminación, y estaba Guzzi, el director de fotografía, Daniel, estaban todos coordinándolo muy bien para que saliera toda la primera, porque teníamos dos horas, creo que eran de show los que teníamos de esa luz. Y llegamos, cuando llegaba, venga, vamos a hacerlo, lo hacemos, lo hacemos un plano, lo hacemos otro, lo hacemos otro. Venga, vamos a hacer la última ya bien. Y estábamos haciendo la última, y te acuerdas que empezaron los altavoz en Tetuán. Y empezaba ya la llamada y la hora del rezo, y claro, estábamos ya haciéndolo, estábamos terminando, y empezamos, y nos quedamos así, mirándonos muy serio, y empezamos a hartarnos de reír. No me acordaba ya, no me acordaba. Claro, para que haga la diferencia cultural y eso, y tal, y tal, en un país. Yo primero me he sentido muy, muy bien, imagínate con el reparto que había también, y aparte el equipo era encantador los 90 personas, éramos como una familia de 90 personas, y él pues la verdad que me ha dado bastante tranquilidad, porque ya digamos que entre comillas ha vivido un poco lo que ahora me toca a mí, y la verdad que el consejo que me dio es que estuviera tranquilo y que llevara las cosas con tranquilidad, y así voy. Ah, pero no lo hace falta. No lo hace falta. Es un orgullo tremendo. Luis Tofla, Bárbara, Eduard, Sergi, son unos monstruos de la interpretación. Es un orgullo. Cuando, por ejemplo, a mí me propusieron el guión, me dio una alegría enorme, ¿sabes? Mucha alegría. Pero después también, cuando volví en mí, digo, uy, me leí el guión, digo, tío, ahí me entró vértigo, y una responsabilidad muy grande por la gente que han depositado tanta confianza en mí de no fallarle, ¿sabes? De no defraudarle, de no... Y, claro, yo veía a ese reparto de actores, el ENQ, y me ponía contento, pero también decía, hostia, que estás jugando la Champions, ¿sabes? Que esto es un partido de Champions. Y ya, pues... Pero muy bien, muy contento, te apoyan mucho, te animan. Y con Castro, con... María, Zahí, María, actores y nobeles, que es que yo me siento reflejado en ellos y me transmiten eso que yo viví en ese... Al principio, en Siete Viernes, yo eso lo viví, ¿sabes? Y yo lo veía en ellos y me transmitían, me transmitían esa... Esa inexperiencia de... Que da la... Esa inocencia que da la inexperiencia. Yo creo que te puedes limitar, seguro que te limitarás. Pero, bueno, yo intentaré, si tengo tiempo y tal, intentar abrir un poco más el acento y las clases y tal. Pero seguro que sí, que si hablamos andaluz solamente, no saldrá el papel de andaluces. Claro. Pero, bueno, lo... Por ejemplo, el cine argentino no es español y la gente lo entiende. Luego escuchan a un andaluz y no lo entienden. O sea, bueno... Ahí lo veo, ¿sabes? La verdad que yo no me lo quito de encima. De momento no me lo he podido quitar de encima. El niño estaba y llegué a la Isla Mínima y también estaba. La verdad que un placer porque ya iba, ya tenía una confianza con él que la verdad que me ayudó porque yo llegaba de nuevo al rodaje. O sea, gente nueva y él ya había rodado con Siete Vírgenes con ese equipo. Entonces, él hacía que fuera todo un poco más ameno, ¿no? Y imagínate de no hacer nada, trabajar con Daniel y Alberto Rodríguez como... ¿No? Empiezas a jugar fútbol y te fichas al Madrid. Pues, más o menos lo mismo es. ¿Te ha salido así? Y yo la verdad es que no me planteo ningún futuro. Ahora estamos en la promoción y yo prefiero ir como en los videojuegos, pantalla por pantalla. Cuando salga la promoción de la pantalla de la promoción, empezaremos con la pantalla del estreno y luego me iré pasando pantalla y la iré afrontando cuando vayan viniendo. Prefiero así que pensar en un futuro. ¿En cuáles años o luego? No, no me asusta, pero tampoco tengo en cuenta todo lo que dices. El rollo sex symbol, habrá quien diga que soy guapo, habrá quien no, habrá quien diga que soy buena actoría, habrá quien no. No le puedo gustar a todo el mundo porque eso solo pasa con los billetes de 500. Pero bueno. Jajajaja. Gracias.